Propicios días amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saul González y hoy quiero hablaros de Call of Duty Modern Warfare, del reboot o el reseteo que ha hecho Activision e Infinity War a la saga. Hemos podido asistir al evento de presentación del multijugador en Los Ángeles, hemos podido jugar un buen puñado de horas al multijugador y en este vídeo vamos a repasar los aspectos más importantes del juego, los numerosos cambios que hay y bueno, el nuevo ritmo y un montón de cosas que tiene este Call of Duty que yo creo que a más de uno os van a sorprender y que son muy interesantes de cara sobre todo, tanto para esta entrega como para el futuro de la saga. Vamos a ello. Antes de que pudiésemos probar el multijugador, Infinity War y Activision nos quisieron dejar bastante claro una de las características de esta nueva entrega que es la primera, el crossplay. Ya sabéis que en este nuevo Modern Warfare vamos a poder jugar entre jugadores de Playstation 4, de PC y de Xbox One con el único límite del tipo de control que estemos usando. El juego va a separar a los jugadores que estén usando Mando de los que estén usando Teclado y Ratón. Si jugamos con Mando en PC podremos jugar con otros jugadores de Xbox One y de Playstation 4 sin ningún tipo de problema y también los jugadores entre Xbox One y Playstation 4 también habrá crossplay, es un crossplay global o sea que da igual la plataforma que tengamos y da igual si tenemos un amigo en Xbox One y nosotros usamos PS4 o viceversa podremos jugar con él a Modern Warfare sin ningún tipo de impedimentos. Otra cosa que nos quisieron dejar clara es la unificación de experiencias de este nuevo Modern Warfare. Esto es bastante más sencillo de lo que parece. Lo que quieren hacer es que se unifiquen las subidas de nivel, de prestigio, de rangos, todo lo que queráis ver en este punto. Por ejemplo, si queremos ir jugando con un arma, un AK-47 sin ir más lejos y ir desbloqueando todas sus modificaciones ya sean las bocachas, nuevos cargadores, etcétera, podemos irlo desbloqueando tanto en la campaña como en el multijugador como en el modo cooperativo. El progreso se guardará y si utilizamos mucho el AK en la campaña iremos subiendo de nivel el AK, iremos desbloqueando nuevos avances, nuevas características, ese avance se guardará y podremos continuarlo en el modo multijugador o en el modo cooperativo sin restricciones. Dejando a un lado estos dos puntos, ya voy a comenzar a hablaros de lo que pude probar a nivel jugable en este evento de presentación del multijugador y lo primero que llama la atención es que el juego es mucho más realista que otras entregas de GOD, que es mucho más táctico, que el trabajo en equipo impera bastante y que el conocer los mapas y ir con bastante cabeza, planear un asalto, una táctica y usar diferentes nuevas mecánicas que hay en los juegos será fundamental si queremos cumplir los objetivos de cada modo de juego. Tened en cuenta que este modo en Warfare se centra en un conflicto actual, o sea que no tenemos armas futilistas ni grandes saltos con jetpass ni nada por el estilo, todo lo que hay es completamente realista y sin ir más lejos, para que veáis la profundidad a nivel táctico que hay, algo que me ha llamado mucho la atención son las diferentes formas que podemos interactuar con una puerta, podemos abrirla sin más, podemos abrirla de un empujón y entrar a lo loco a la habitación a la que queramos entrar o al edificio que queramos acceder podemos entreabrir la puerta un poquito para lanzar una granada, tanto de fragmentación como cegadora y después jolarnos en la habitación o podemos pegar una carga de dinamita y abrir la puerta con esa carga de dinamita y todo esto tiene sus diferentes variaciones a nivel táctico. Otro de los grandes cambios a nivel jugable que me he encontrado es que esta vez los mapas no son simétricos sino que estamos ante mapas asimétricos que se basan en tener puntos fuertes, puntos calientes en los que si con el equipo dominamos esa zona tenemos una gran ventaja durante el modo de juego ya sea un punto que sea muy bueno para el blanco tirador, un edificio que nos permita defender una zona estando bastante guarnecidos, etc. Otra gran diferencia a nivel jugable que sobre todo notaréis los que estéis acostumbrados a mirar todo el rato el minimapa en Call of Duty es que en esta ocasión no hay minimapa, adiós al minimapa, tenemos que estar mucho más atentos a los sonidos que hay durante la partida y a las marcas de nuestros colegas por voz, porque no hay un sistema de marcado ya lo sabéis, que nuestros colegas nos vayan cantando me ha matado aquí o este enemigo está en ese edificio para saber localizar al enemigo. La única excepción, el único momento en el que hay un minimapa es cuando activamos un UAF, un avión de reconocimiento y entonces sí que nos aparece un minimapa con la posición exacta marcada del enemigo, pero en el resto no hay minimapa que valga y esto hace que el juego sea bastante más pausado y que sea más difícil distinguir a los enemigos. Además también hay muchas modificaciones en las armas de las que os voy a hablar ahora que hacen que haya una mayor vertiente táctica en el juego y que cambie por completo. El salto a nivel jugable se nota y mucho y cuando podáis probar la beta que sale en septiembre lo vais a notar mucho. Como os acabo de decir, otra de las variantes importantes tanto a nivel táctico como jugable son las armas, todas las posibilidades que nos dan y es que han rehecho todo el sistema de armamento desde cero, cada arma está modelada desde cero, con los sonidos capturados desde cero, con el retroceso o el recoil como prefiráis llamarlo, hecho desde cero y con un comportamiento muchísimo más realista que en otras ediciones. Algo que notamos enseguida es la velocidad de la recarga que es bastante mayor, es una recarga táctica que se hace inclinando el arma un poquito y recargándola en muy pocos segundos tal y como hacen los cuerpos de operaciones especiales de élite que al final es lo que somos en el juego, un miembro de un cuerpo de operaciones especiales de élite que sabe recargar muy rápido el arma. Más allá de esta recarga rápida con el arma inclinada, una que nos ha gustado bastante y que es una novedad total en el juego, es la que nos permite tener el punto de mira desplegado, estar apuntando a un sitio y recargar el arma sin tener que quitar el punto de mira. La recargas tranquilamente mientras sigues cubriendo esa zona, mientras sigues con el punto de mira fijado en donde quieras apuntar y estás en todo momento preparado para abrir fuego en cuanto recargues el arma. Además de estos tipos de recarga, algo que hemos notado enseguida y que ya os he dicho antes es el comportamiento mucho más realista de las armas, tanto en las animaciones como en su retroceso, contando con un recoil o retroceso bastante agresivo dependiendo tanto de las armas como de los accesorios y de la distancia a la que estemos disparando. Si intentamos hacer una ráfaga larga a un enemigo que está a una gran distancia no vamos a acertar ni a un hipopótamo en un pasillo, o sea que es muy importante hacer ráfagas cortitas en una distancia media larga y cuando ya estamos más cerquita del enemigo pues si podemos soltar todo el cargador sobre su pecho. Además este recoil cambia dependiendo del arma pero en cada arma es el mismo siempre, se hace más agresivo a medida que aumenta la recarga pero el patrón es el mismo. Así que cuando aprendemos los patrones de retroceso de nuestra arma favorita aumentamos nuestro nivel de forma bastante evidente y se nos hace mucho más sencillo matar a los enemigos que por cierto el daño, las balas que necesitamos para matar a los enemigos al menos bajo mi punto de vista son bastante menores que en otros Call of Duty aunque de esto depende también de la personalización de las armas y todos los diferentes accesorios que podemos poner en ellas pero sí que me ha gustado bastante la posibilidad de apoyar las armas y de por ejemplo apoyarlas en el hueco de una ventana y reducir el retroceso o apoyarlas en una esquina de una superficie en la que nos estemos cubriendo para asomarnos un poquito y poder cubrir un determinado ángulo bastante cerrado eso le da todavía más riqueza táctica y jugable al juego además también han trabajado bastante en el sistema de penetración de las balas en el que tienen en cuenta tanto la distancia al tiro como la superficie que queremos atravesar como el calibre del arma etcétera etcétera y bueno la riqueza a nivel jugable de las armas y todos los pormenores y todo el curro que se han marcado para rediseñar todo es sencillamente muy pero que muy bueno otra cosa que os gustará saber es que vuelven las rachas de bajas y que además de las clásicas tendremos algunas nuevas como un vehículo de asalto anfibio un tanque que podremos conseguir si hacemos una racha de 10 bajas y que además tendrá la particularidad de que un segundo jugador podrá montarse al tanque y controlar la mg de 55 milímetros desde la torreta otra de las nuevas rachas de bajas es fósforo blanco que nos permite cubrir el campo de batalla con un humo blanco que desorienta al enemigo y quema a los que se acercan demasiado y el juggernaut que contiene un equipo de asalto juggernaut que nos da pues muchísimo blindaje y armas brutales y que hace que sea muy difícil acabar con nuestra vida además de estas rachas de bajas también tendremos una nueva utilidad cestar que podremos utilizar llenando una barra de energía que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla y que podéis ver en el gameplay que estoy viendo ahora justo entre los símbolos de la munición y de las rachas de bajas esta barra se va llenando a medida que conseguimos objetivos como matar a un enemigo capturar una zona dependiendo del modo ya sabéis y cuando lo hace podremos utilizar diferentes habilidades como la de activar un radar para localizar enemigos o soltar una caja de munición con la que rebastecer a nuestros compañeros vamos a cambiar de tercio ahora y hoy voy a hablaros del modo nocturno de call of duty que no es otra cosa que la posibilidad de jugar los mapas en modo noche tal y como podéis ver ahora mismo en pantalla esto nos obliga a usar durante la mayor parte del tiempo en estos mapas la visión nocturna y esto tiene más variantes tácticas como por ejemplo que nos puedan cegar utilizando una flash o un del molotov en el que nos dé mucha luz de repente o como veis a la hora de utilizar el apuntado de precisión de las armas que se hace con un láser que si lo desplegamos nos pueden ver desde muy lejos con la visión nocturna y delatamos la posición así que hay que jugar bastante bien con cuando activamos o desactivamos la visión nocturna o con cuando utilizamos la mirilla láser o no la utilizamos para intentar ocultarnos del enemigo me ha gustado desde luego muchísimo este modo y sobre todo cuando usamos cuando lo combinamos con el hard mode con ese modo de call of duty ya clásico que quita toda la interfaz hace que disfrutemos muchísimo y que sea una experiencia muy muy hardcore yo creo que a muchos de vosotros os va a gustar esta vertiente nocturna de call of duty para seguir con la línea de este modo nocturno durante la presentación pudimos disfrutar de modos tan clásicos como combate a muerte por equipos ciberataque que es una variante del clásico modo bomba y dominación todos ellos tan divertidos y entretenidos como siempre y a los que le sienta extremadamente bien todas las nuevas variantes tácticas y características jugables de este call of duty en cuanto a los mapas podemos encontrar mapas de tres tipos en este nuevo call of duty unos de tamaño reducido pensados en el nuevo modo de juego dos contra dos que se presentó hace unas semanas los mapas estándar que están pensados para enfrentamientos de equipos de seis jugadores y nuevos mapas gigantes que nos permiten enfrentar hasta 40 jugadores en equipos de 20 jugadores y en los que podemos incluso utilizar vehículos como los quads para desplazarnos por ellos con mayor velocidad en nuestro test pudimos jugar a los mapas handrunner hackney yard a cirque y anilla palace siendo este último de mayor tamaño y en el que pudimos enfrentarnos en un combate de 10 jugadores contra 10 jugadores todos ellos nos han parecido contar con un diseño más que acertado divertido y con zonas bastante interesantes aunque desde luego hay que esperar para conocer en profundidad todos los mapas y ver si alguno tiene alguna zona demasiado abusiva o si hay demasiadas zonas muy calientes en las que se hagan muchísimas más bajas que en otras para descubrir todo eso hay que esperar hasta el final pero por lo menos las primeras impresiones son buenas para ir cerrando quiero hablaros también del apartado técnico del juego que yo creo que en esta ocasión sí que se nota un salto bastante evidente tanto a nivel gráfico como de sonido a nivel gráfico se nota muchísimo en las texturas en los efectos como las explosiones como el fuego que suelta el arma cada vez que hay un disparo o en el humo que podréis haber visto cuando tenemos una ráfaga larga y se calienta el cañón veis aparecer un humo bastante curioso y bueno yo creo que a nivel gráfico el salto es evidente y está ahí también se nota en las animaciones y se nota en muchos pequeños detalles que quizás ya sabéis que youtube comprime un poco los vídeos y quizás no se vean tanto como en una pantalla real como pudiendo jugar al juego ya lo sabéis pero más allá de a nivel gráfico lo que me ha llamado muchísimo la atención es el gran trabajo que han hecho en el sonido infinity world y activision esto se nota tanto en el ruido que hacemos al pisar en diferentes tipos de terreno hasta los sonidos de las armas como seguro el clash del cargador al introducirlo o los sonidos de los disparos todos ellos grabados de forma independiente con cada arma dando al juego un acabado mucho más realista y añadiendo un factor fundamental que es el del sonido y que con combinado con una localización 3d muy buena hacen que tener los oídos puestos bien en el juego hace que tengamos una ventaja brutal y que sean casi más importante los sonidos que podemos escuchar que el ver al enemigo para localizarlo antes de tiempo para cerrar este apartado técnico comentaros que la versión de pc contará con algunas mejoras como el rail tracing o trazado de tiempo real o con los siempre demandados servidores dedicados que tanto pide la comunidad pecera para cerrar ya el vídeo tengo que deciros que tras probar el multijugador de call of city modern warfare durante unas horas no puedo estar más contento con esta nueva obra de activision e infinity world que yo creo que puede significar un nuevo salto de calidad en la saga con los duty en un momento en el que probablemente la saga lo necesitaba y mucho las sensaciones tan adictivas de los viejos con los duty siguen ahí pero a ellas les podemos sumar un nuevo ritmo algo más lento y táctico y numerosas mejoras a nivel jugable que ya habéis ido viendo tanto en el gameplay como os he ido contando yo a lo largo de este vídeo de momento todo eso me ha dejado un gran sabor de boca sobre todo me ha encantado el comportamiento de las armas el retroceso el poder apoyarlas para reducir el este retroceso en alguna superficie como el hueco de una ventana o los nuevos sistemas de recarga que le dan muchísima riqueza al juego a nivel jugable eso sí como es lógico hay que esperar a que los jugadores aprendan a utilizar todas las nuevas mecánicas del juego y que se adapten este nuevo ritmo para ver cómo es todas las nuevas características afectan a la forma de jugar de call of duty pero yo creo que tras estas primeras horas pienso realmente que este modern warfare puede suponer un punto de inflexión en la saga dando un salto a nivel jugable en call of duty que no veíamos desde el lanzamiento del primer modern warfare o call of duty 4 allá por el año 2007 como os he dicho tenemos que esperar a jugar muchísimo más al multijugador probar la campaña del cooperativo para sacar verdaderas conclusiones este nuevo modern warfare pero al menos de momento tengo muchísimas ganas de poder volver a sentir la llamada del deber el próximo septiembre momento en el que podremos disfrutar de la beta abierta de call of duty modern warfare esto es todo amigos si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderos en los comentarios de este vídeo si os ha gustado darle a like suscribiros al canal de vandal y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos algún vídeo en el canal o cuando estemos en un directo os ha hablado sol gonzález y recordar lo más importante que es a jugar sin parar un saludo chicos muchas gracias chao chao